¿Cómo realizar la reanimación cardiopulmonar RCP a tu mascota en caso de emergencia? A ninguno de nosotros nos gustaría ver a nuestra mascota sufrir por alguna emergencia médica, pero por desgracia, esas situaciones ocurren y normalmente no estamos entrenados para afrontarlas correctamente. Saber cómo reaccionar de forma adecuada puede suponer la diferencia entre la vida o la muerte. A continuación te mostraremos cómo realizar una reanimación cardiopulmonar y la maniobra de Imlich a tu mascota. No dudes en preguntar a tu veterinario cualquier duda que tengas al respecto. . Asistencia médica. En primer lugar, pida asistencia médica por teléfono tan pronto como veas que tu perro puede estar en una situación de peligro, los veterinarios podrán ayudarte a reconocer los síntomas que presenta tu perro además de proporcionarte consejos que te serán de utilidad. Para estar preparado frente a una emergencia y poder actuar con rapidez, es muy aconsejable que tengas siempre el número de teléfono de tu veterinario a mano. . En algunas de estas terribles situaciones de emergencia, tu mascota podría sufrir una insuficiencia respiratoria, o alguna parada cardíaca, ¿no te gustaría saber cómo ayudar a tu compañero en esa situación?. . ¿Cómo realizar una reanimación cardiopulmonar a tu mascota?. . Existen cuatro pasos básicos a seguir. . 1- Evaluar la situación de tu perro. . 2- Conseguir una vía de entrada de aire. . 3- Realizar el boca a boca. . 4- Realizar el masaje cardíaco. . 1- Comprueba la situación de tu mascota. . Lo primero que debes de hacer es comprobar si tu perro respira. . . Para comprobarlo, coloca tu mano en su hocico intentando sentir el flujo del aire que provoca su respiración. . . Haz clic en siguiente página para continuar leyendo. . . . . . . . Gracias por ver el video.